1. Porque tenemos que ser felices donde vivimos. 2. Porque queremos aprender jugando. 3. Porque somos la base de la suciedad. 4. Para crecer sanos y fuertes. 5. Porque nuestra naturaleza es la felicidad. Date tiempo para el buen trato con la niñez. Es un mensaje del Instituto Iberoamericano de Primera Infancia de la OEI.